¡Hola! Bueno chicos, estamos aquí con Foxy Foxy y el chico de las poesías juntas Con mi amor, dice con mi amor ¡Respetada, piro! Marce, es que me acuerdo que el día que la conocí El día que la conocí Le pregunto yo No, le digo, no que si te gusta el fútbol Y ella me dice, es que no, no, pues no sé mucho de fútbol Y yo te dije, no, pues yo te enseño Y ella me dijo, ay, dale, enséñame Y te llega y yo le pregunto Es que, ¿tú sabes quién es R7? Le di tres opciones Le di Cristiano Ronaldo, Neymar O no me acuerdo que otro Y dijo, es que Neymar Y yo le dije que sí era Neymar Como para molestarla, barica Y desde ahí se enojó y dijo que ya no quería que yo le enseñara nunca más en la vida Seguimos en nuestro debate En nuestra conversación Pre-matrimonio ¿Qué te parece? O sea, dime Hasta ahora de lo que ya vamos hablando ¿Aún te quieres casar conmigo? No sé Es que tú tienes como que muchas ¿Muchas qué? Muchas mujeres ¿Cómo así que muchas? Y yo puedo entender que tengas mujeres detrás de ti Pero que tú le hables mejor que como me hablas a mí ¿Y qué opinas de enamorarte a distancia? Que solo funciona si las personas son bastante maduras para llevar a cabo esa relación Y deben ser adultos Y deben tener dinero para viajar para verse Ok Aquí solamente tú tienes dinero Yo no sé Solo me tocaría a mí viajar allá Ok, ¿tú tendrías una relación a distancia conmigo? Uy, depende ¿De qué? Porque no están en ese aspecto Ay, espera ¿En cuál? Pues como que En el de pareja O sea Uno primero es como que jevito Hablan Jevito Jevitos Ok Pero digamos si Tuvieras que elegir entre Tener una relación a distancia Ahora mismo conmigo O No volver a hablarme nunca más en la vida ¿Qué eliges? La relación a distancia Aunque me lleve unos cuernos así ¿Cómo tú te sientes con que yo tenga OnlyFans? ¡RICO! Es que me encanta esa respuesta Obviamente Tiene que pasar por un filtro de seguridad O sea Yo quiero ver las fotos antes ¿Tú me entiendes? Para ser el primero en ti Tantear Ok, pero para ti serían fotos más especiales Ok, sí, sí ¡Sí! Listo Vemos que es la primera vez que vas a Colombia Y yo voy al aeropuerto por ti ¿Sí o qué? ¿Cómo sería tu reacción? Al verme Como que con una sonrisa de caca ¿Cómo soy? ¿Y qué harías? O sea, te saludaría primero A ver, ¿cómo me saludarías? ¡Ay, cállate ya! ¡No! O sea, tienes que decir Sí, o sea Un abrazo O sea, sería como que ¡Ay, hola! Y un abrazo y ya No, es que no sé No sé, no sé Esa es una experiencia que no puedo Decirlo Es como que vivirlo Me dicen Te quiere besar Se le nota Sí, eso es verdad Yo no he dicho nada Es que, ¿sabes qué? Un día Estábamos hablando Y escuché por ahí Y es que Uy, si haces eso en persona Me lo como ¿Tú sabes qué significa Que te lo coma aquí? ¿Qué significa? O sea ¿Sabes qué significa comerse? En Colombia Lo mismo que acá ¿Qué? Pues comerse entero O sea O sea, que coma Durísimo Exacto En mente Exacto O sea, tú dices que me querías comer Ey, pero eso fue Eso fue como que Un decir No fue Como que Quiero comerte ¿No? No fue ¿No me quieres comer? Ya Muy temprano Ay, ay, ay Bueno Es que ya la tienes La pregunta es ¿Qué pasaría si yo te rompe un beso? Opción A Te voy a dar opciones, ¿ok? A ¿Seguirías el beso normal? B Me quitarías La cara Sí Me cogerías Y Y D Me seguirías El beso así Así Muy apasionado Demasiado Apasionado Sí Sí Pero de forma No Como que No Pero me quitarías la cara Sí Pero sería algo como que Sector O sea, es como que Ok Digamos que tú me haces eso Es como si tú me estás besando Ajá Y yo como que te doy un empujoncito Y tú vienes Y vuelves Y me besas Y ahí pues se quedó ahí Si te rompe Eso es lo que te iba a decir Eso es lo que te iba a decir ¿Qué pasa si tú Digamos me quitas Y luego te agarro el cuello Y ¡TAAA! Te sigo besando ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo sigues? No sé Vamos a jugar una recocha Y después vamos a meter Tuzzi Una recucha Recocha Un recocha Voy a intentar Intentar decir Deja de trata ¡Ayúdame! ¿No sabes qué es el Tuzzi? ¿Qué? Yo pensaba que Tuzzi era Lo de Tuzzi Land ¿Pero tú sabes por qué Tuzzi Land se llama Tuzzi Land? ¿Qué? ¿No sabes qué es el Tuzzi? ¿En Puerto Rico no hay Tuzzi? ¿Qué es eso? ¡Hueputa! Yo pensé que esa mierda Era mundial Marica El Tuzzi es arena rosada Que te pone loco ¿Qué es eso? Bueno, no sé si lo haya Es que yo de droga Yo no soy un carajo ¿Qué? ¿Por qué rayos Te echa eso así tan sexy? ¿Qué? Pero sí No te haces así O sea Ahora sí Yo tengo que volver a hacer Lo que hacía antes también Ok, eso se llama provocar Y yo bueno Se le paró Como lo supiste Es que me gusta la sensación de esto ¿De qué? De esto De rozarte los labios Sí Sí Qué rico, ¿no? Ringuísimo Ringuísimo Ringuísimo